Tras asumir compromisos de mejorar calles y caminos de Juan Aldama, reforzar la infraestructura educativa y de salud, mejorar las condiciones de vivienda, así como entregar una ambulancia y aparatos para personas con discapacidad, el gobernador David Monreal Ávila llevó bienestar y progreso al municipio de Juan Aldama. Lo anterior derivado de la audiencia por la transformación que acompañado de su gabinete y la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, encabezó en la cabecera municipal y a la cual acudieron cientos de pobladores de todas las comunidades de la demarcación. Hace unos días llevamos a cabo la plenaria municipalista porque yo soy un convencido del federalismo, del espíritu municipalista, por ser esta la principal ventana de atención con el ciudadano. El pueblo de Fresnillo me honró con la distinción de ser presidente municipal y sé perfectamente de las carencias a las que se enfrenta un presidente municipal. Nuestra gente no entiende de los órdenes de gobierno. Ella lo que demanda es atención a sus problemas y llega a la presidencia a solicitar el apoyo, el auxilio. Con el compromiso de dar solución a cada una de las peticiones hechas por los habitantes de Juan Aldama, el gobernador informó que resultado de la plenaria municipalista 2023 y gracias también al compromiso del alcalde Silvano Garduño Serrano, en Juan Aldama duplicarán 18 millones de pesos que aportará el municipio primordialmente para acciones en favor del campo, la salud, infraestructura urbana, programas alimentarios, vivienda y participación de migrantes. Me dio gusto que el presidente municipal de Juan Aldama, en su necesidad de llevar solución a las comunidades a las comunidades de este municipio, puso a disposición una bolsa económica de alrededor de 18 millones de pesos a la oferta que le hiciera como gobernador de este estado, no sólo a él, a los 58 municipios de que les iba a multiplicar los pesos para la solución de sus problemas. Por cada peso que aporte un municipio, el gobierno del estado le apoyaría con otro peso para dar solución a sus problemas. Ejemplo, si el presidente tiene interés en la reparación, reconstrucción de la carretera a Ojitos o a Jalpa y tiene un costo de 4 o 5 millones de pesos y él nada más tiene dos, nosotros le ponemos dos para que pueda avanzar en la solución a los problemas. En ese sentido, Juan Aldama tendrá un recurso importante para atender las más de 400 peticiones hechas este día, de manera verbal y escrita, así como muchas otras necesidades planteadas por el propio alcalde, toda vez que el mandatario dijo tener un espíritu municipalista y federalista, porque sólo con la conjunción de esfuerzos se logrará el bienestar y el progreso de las y los zacatecanos. Debido a que el mejoramiento de vivienda fue una constante en las peticiones ciudadanas, el gobernador David Monreal anunció que se diseña ya un programa para ofrecer apoyos de techos y pisos firmes, construcción de cuartos y otras acciones que dignifiquen las casas habitación.